Otra superproducción RCN Caballero con los hombres Galante con las mujeres Tierno con las mujeres Implacable con los malvados Así es El hombre increíble La más peligrosa aventura Donde el misterio La leyenda Los extraños ritos paganos La traición y el crimen Surgen a cada paso Por tierras del oriente El juego de la muerte Inspiradora de sus memorias En la famosa revista de historietas Calimán Estelarizada por Roberto Araya Rita Rangel Roberto González Cardoso Luis de Alba como Solín La narración del galán joven Isidro Olase E interpretando a Calimán El propio Calimán En un libreto original Del mago del misterio Víctor Fox ¡Lalemán! 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 La audacia y el valor sin límite de Calimán han llevado al triunfo de los esclavos contra los guardias y capataces en la selva. Dirigiendo el ataque de los elefantes, el hombre increíble sorprende a los guardias y sin darles tiempo a organizárselos captura, descubriendo que el jefe de ellos, de los capataces, ha logrado escapar. Sin duda quiera al campamento del señor Doric a denunciar la rebelión. Pronto vendrán muchos guardias armados dispuestos a aniquilarlos. Debemos escapar de aquí cuanto antes. ¡Silencio! ¡Escuchen, compañeros! ¡Silencio! Antes de pensar en la venganza, debemos planear nuestra defensa puesto que no estamos libres aún. ¡Eh, pero así es que nos... ¡Silencio! El gesto sereno y la voz firme y autoritaria de Calimán se impone entre los esclavos. El jefe de capataces logró escapar y sin duda va rumbo al campamento del señor Doric a denunciar la rebelión. Pronto regresará acompañado de todos los guardias y dispuestos a matarnos. ¡Es por eso que debemos terminar esto cuanto antes, Calimán! ¡Matemos a estos miserables y escapemos! ¡Rasca! Eso no solo sonaría nada. Escuchen todos con atención. ¡Escuchen! Los azules ojos de Calimán se mueven inquietos mirando a los esclavos que difícilmente contienen su furia y ser de venganza contra los prisioneros. Calimán avanza un poco hasta situarse al centro de la explanada del campamento y agrega ¡Escuchen con atención! Si escapamos precipitadamente hacia las selvas no viviríamos mucho tiempo. Cuando los demás guardias regresen aquí se dedicarán a buscarnos. Vendrán armados e iniciarán una cacería en contra de nosotros. Estas selvas son traicionadas. Difícilmente podremos escapar sin dejar rastros. Los guardias conocen bien el terreno y se dedicarán a perseguirnos. Creo que terminarían por atraparnos a todos. Los esclavos reflexionan. Las palabras de Calimán son ciertas. Ustedes no tienen armas para luchar. En cambio los guardias sí. Sería un combate desigual. Como vencimos a estos podremos hacerlo con los demás Calimán. Te equivocas amigo Rasca. Esta vez pudimos vencer porque el factor sorpresa estuvo de nuestra parte. Pero la próxima vez no será igual. Pues el señor Doris sabe que hubo una rebelión. Vendrá allí con todos sus guardias dispuestos a aniquilarnos. Creo pues que debemos poner en práctica un arriesgado plan. ¿Qué es? ¡Habla Calimán! ¡Qué habla! Se dice que la mejor defensa es el ataque. Y eso es lo que haremos precisamente compañeros. Atacar antes de ser atacados. ¿Atacar? Explícate. No entiendo Calimán. Si en lugar de quedarnos aquí esperando a los guardias o tratar de escaparse a las selvas cosa que jamás conseguiríamos debemos atacar al enemigo a su propio madriguero. Los esclavos comentan entre sí desconcertados por aquellas palabras pero Calimán agrega prepárense compañeros ahora mismo iniciaremos la lucha hacia el campamento principal. Nuevamente tendremos el factor sorpresa de nuestra parte. Mientras el señor Doris y sus guardias piensen que estamos siguiendo por las selvas nos sorprenderemos al atacarlo y su mismo madriguero. Prepárense compañeros que ahora mismo iniciaremos la marcha rumbo al campamento del señor Doris. ¡Ve a la lucha! ¡Ve a la lucha! ¡Ve a la lucha! ¡Ve a la lucha! Las horas han transcurrido desde que el jefe de Capataces logró escapar de la furia de los esclavos en rebelión. Y el villano continúa en su alocada carrera a través de la selva. Llegaré hasta el campamento y el señor Gorick sabrá que no... ...que no va a haber llegado. El fallecido se desploma entre la hierba. Aunque me revienten los pulmones, llegaré hasta el campamento. El señor Gorick no sabrá todo. ¿Qué hubiera sucedido? Los malditos esclavos se rebelaron, guiados por Calimán. Calimán. Calimán, este maldito esclavo que mal ahora llegó aquí. Fue el iniciador de todo. ¿Cómo pudo obligar a que los elefantes le obedecieran? ¿Cómo pudo hacerlo? ¿Cómo pudo hacer que se lanzaran contra nosotros? Mis compañeros sin duda que están muertos. Asesinados por los esclavos. Pero no pagará. No pagará mal caro con sus vidas. Aprovecharán la circunstancia por escapar por las selvas, pero... No tienen escapatoria. Regresaremos con hombres armados para darles caza. Nos buscaremos por las selvas. Y nos pasaremos uno por uno. Uno por uno. Y Calimán terminará colgado de un árbol. Lo juro. Lo juro. Recuperadas un tanto las fuerzas. E impulsado por su furia y sed de venganza. El capataz se incorpora para reanudar su marcha. Al amanecer llegaré al campamento. El señor Gorich lo sabrá todo y regresaremos. Regresaremos para aniquilar a los esclavos. Lo juro. Lo juro. Al caer la noche la selva se viste de sombras. Solo el resplandor de una hoguera encendida por los esclavos rompe a intervalos la negrura de la noche. Calimán permanece mirando fijamente a los guardias prisioneros. Atados de manos y vigilados por los esclavos. Recién la muerte como justo pago de sus crímenes y bajesas. Recién ser atormentados como lo hicieron con los esclavos. Pero... No. No seremos nosotros verdugos. No mancharemos nuestras manos con su sangre de asesina porque nos convertiríamos en asesinos. Los guardias se miran entre sí, temerosos. Vendrán con nosotros. Ahora mismo iniciaremos la marcha hacia el campamento del señor Gorich. Y ustedes vendrán con nosotros. Los guardias comentan entre sí con miedo. No saben qué planea aquel hombre vestido a la usanza hindú que ha dado claras muestras de astucia y de valor. Calimán, sería más fácil matarlos aquí mismo. No, Rasca, no, no. Está decidido que respetaremos sus filas. Pero será un peligro llevarlos con nosotros. Nos ayudarán a consumar nuestros planes. Confía en mi Rasca y lograremos el triunfo. Atraparemos al señor Gorich en su madrigada. El capataz que escapó nos lleva a mucha delantera. Llegará al campamento antes que nosotros. Y nos denunciará. Eso es lo que quiero, Rasca. Que ese hombre alcance a denunciarnos. Que el señor Gorich tenga tiempo de organizar a sus hombres. Y cuando se disponga a iniciar el ataque... ...entraremos en acción. Solín. Sí, señor. Prepárate. Iniciaremos la marcha ahora mismo. Los elefantes están listos. Se obedecen ciegamente. Hay más nobleza y lealtad en una fiera... ...que en el hombre más justo de la tierra. ¡Compañeros! Reparados. Iniciamos la marcha ahora mismo. ¡Adelante! En el campamento del señor Gorich, todo es tranquilidad. Las sombras de la noche sostienen una lucha tenaz con el resplandor de la hoguera... ...encendida por los mozos en la explanada. El monótono canto de los grillos resulta extraño... ...pues inexplicablemente esa noche... ...no hay el acostumbrado sonido salvaje y discordante de la selva. Es extraño. Muy extraño este silencio. Parece que las fieras han escapado de este lugar dejando a los solitarios como un cementerio. El señor Gorich, aquel despiadado amo del campamento... ...comprador de esclavos, verdugo pavoroso y hombre astuto... ...permanece sentado ante el diván cubierto con pieles de tigre... ...donde descansa la hermosa mujer oriental... ...la enigmática y no menos peligrosa... ...Limpo. ¿Tienes miedo al silencio? Diablos, por supuesto que no. No tengo miedo a nada. Simplemente que me extraña el profundo silencio que reina en las selvas. Sin embargo, la explicación puede ser que... ...esta vez haya tormenta. ¿Eso lo justifica? Conozco estas malditas tierras como la palma de mi mano... ...y he vivido el tiempo suficiente para conocer todos sus secretos. Cuando reina un profundo silencio en las selvas... ...significa que se ha vecino una fuerte tormenta. Sin embargo, la noche es tranquila. No hay viento y el cielo está despejado. ¿Entonces no habrá tormenta? No lo sé. No lo sé. El señor Gorick se siente satisfecho de tener como esclava favorita y acompañante... ...a la hermosa Limpo. La ha dominado por la fuerza... ...y que ella ha aceptado aparentemente el cautiverio... ...pero... ...sólo espera el momento tu oficio para escapar... ...o tal vez... ...para dar muerte a aquel hombre que la ha dominado... ...por medio de la violencia. Creo que no debemos preocuparnos más de la noche. Tengo cosas mucho más importantes que hacer. Es como, por ejemplo... ...disfrutar de tu compañía... ...alagar mis sentidos... ...con las caricias que vibran en mis manos... ...y qué pronto vas a sentir. Oh, déjame. No te acerques. ¿De qué sucede? ¿Te olvidas que jamás... ...jamás debes rechazarme? Recuerda que no tengo mucha paciencia. El calor me ahoga. Si quiera salir a... Quédate quieta. No me gusta ordenar dos veces lo mismo. Mi mano me hace daño. Suelta. Cuando doy una orden... ...me gusta que se obedezca. ¿Qué fue? Disparo. No me gusta que se obedezca. Fueron disparos. Aquí en el campamento. Gorix se lanza hacia la ventana del refugio... ...con las manos cifradas... ...y el gesto interrogante. Luego excusa... ¿Qué sucede? ¿Qué veíamos usted allá afuera? Los guardias se asustan con un hombre. Falvor intruso que se coló al campamento sin duda. Veré de qué se trata. Y se lanza hacia la puerta... ...desenfundando el revólver... ...mientras la bella limpo... ...reacciona súbito... ...pronunciando un hombre. Calma. Es posible que se trate de calma. ¿Qué sucedió allá afuera, malditos? ¿Qué significan esos disparos... ...y esos gritos? A ver, salga a ese hombre. Ori que está inmóvil en la puerta del refugio... ...mirando hacia la explanada... ...donde los guardias avanzan... ...forcejeando con un hombre. Los de pronto lo sabemos. Supongo que es algún intruso... ...que se atrevió a entrar al campamento... ...y mis guardias lo descubrieron. ¡Suélteme, Targina! ¡Suélteme! ¡Sáiganlo! ¡Sáiganlo, que se pinta! ¡Vamos! Avanzan con el prisionero... ...ante la expresión interrogante de Goli. ¡Suélteme! ¿No me reconoce? Lo arrojan a los pies del señor Goli. Y ya se le levanta la cara... ...tirándole de los cabellos. Pero... ...tú... ...tú aquí, maldito. No lo entiendo. Señor Goli. He caminado toda la noche. Creí que jamás llegaría aquí. Estos idiotas no me han reconocido. El jefe de mis capataces. El responsable del campamento de esclavos. ¿Pero qué haces aquí? ¡Habla! Señor Goli. Sucedió algo terrible, inexplicable. Todavía no puedo entender... ¡Termina! Los esclavos... ...los malditos esclavos se rebelaron. ¿Sería? ¿Qué dices? ¿Que se rebelaron? ¡Sí! De pronto se enaltaron contra los guardias y... ...los malditos elefantes lo arrasaban todo. ¿Enlojecidos los atacaban? ¡Continúe! ¡Explícate! ¿Cómo es posible que hayas abandonado tu puesto? ¿Acaso... ¿Acaso tuviste que matar a los esclavos? ¡Eso es! ¡Responde! ¡No, no, señor Goli! Es verdad que murieron algunos, pero... ...también entre los guardias y capataces hubo bajas. Otros quedaron prisioneros y yo pude escapar. ¿Escapar? ¿Prisioneros? ¿Significa eso que los malditos esclavos triunfaron? ¿Qué es, señor Goli? Nos vencieron. ¡Oh, maldita sea! ¡Hierón! ¡Hierón! ¿Cómo es posible que se hayan dejado vencer, estúpidos? Ustedes tienen armas para matar a esos perros. ¿Cómo es posible que los hayan derrotado? ¡Ese hombre! ¡Ese maldito esclavo fue el culpable! ¡Lanzó a los elefantes contra nosotros! ¡Enlojecidos obedecían sus órdenes! ¡Y lo arrasaban todo! ¡Ese hombre! ¿De quién hablas? ¿Quién dirigió la rebelión? ¡Calimán! ¿Calimán? ¡Calimán! ¡Sí! ¡Sí! Ese maldito hindú tiene pacto con el demonio. Se apoderó de los elefantes y los lanzó contra nosotros. En un momento todo fue terror y muerte. Las bestias lo arrasaban todo y los malditos esclavos nos atacaban sin dar tiempo a defendernos. ¡Continúa, continúa, perro sarnoso! ¡Logré escapar antes de que Calimán y los elefantes nos aplataran! Pude escapar mientras nosotros guardias y capataces quedaban condenados a muerte segura. ¡Es decir que los esclavos triunfaron! ¡Y han matado a todos mis hombres! ¡Así es, señor Gorick! ¡Esa es la verdad! ¡Sí, Calimán! ¡Ese perro esclavo maldito! ¡¿Qué fue de él?! Supongo que después de matar a todos mis compañeros escapó con los esclavos por la selva. No sé más. Solo quise venir a denunciarlo todo. He corrido toda la noche sin descanso. Creo que ahora... Creo que ahora sí. Si ahora salimos con todos los guardias hacia... Hacia allá nos encontraremos, señor Gorick. ¡Ay, claro! ¡Claro que tomaremos revancha! ¡Calimán no puede vencernos tan fácilmente! ¡Risa! José Lucía, señor Gorick. Prepara a todos los hombres que se armen y lleven municiones suficientes. Saldremos hacia el campamento de esclavos para atrapar a esos miserables. ¡Sí, señor Gorick! ¡Claro! 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 Borick frunce los labios en expresión de furia infinita. Regresa hacia el jefe de Capataces y... Supongo que sabes lo que te espera, ¿no? Señor Gorick... Eres el responsable de guardar el orden y la disciplina entre los esclavos y te dejas vencer por un solo hombre. Este esclavo maldito Calimán te venció y fuiste tan cobarde que solo pensaste en escapar. ¡En escapar! Es que pensé en venir a darle cuenta de lo sucedido. Sí, sí. Hiciste bien. Ahora saldremos en busca de esos perros jarlosos para darles muerte inmediata. Y tú les enseñarás el camino que han de seguir rumbo al infierno. ¡Señor Gorick, no! ¿Qué va a ser? ¡No, piedad! ¡No! ¡No! Hay gran movimiento y tensión en el campamento. Todos los guardias y mozos se alizan para iniciar la marcha rumbo a la selva en busca de los esclavos. En el refugio Gorick se ajustan las cartucheras ante la sonrisa burlona del impo. Sus planes se derrumban de pronto, ¿eh? ¿Qué quiere decir eso? Los esclavos se rebelaron, incitados por el valor de Calimán, y vencieron fácilmente a tus hombres. Creo que pecaste de confiados. ¡Cierra la boca o no verás el amanecer del próximo día! No puedo sino reírme de todo esto. En verdad creí que eras lo suficientemente astuto como para asegurarte que jamás habría una rebelión. ¿Y qué sucede? De pronto llega un hombre. Un solo hombre llamado Calimán, y te vence fácilmente. No, no estoy vencido. Si bien es cierto que los malditos esclavos mataron a mis hombres, no estarán prófugos mucho tiempo. Ahora mismo saldré en su busca y no dejaré uno solo vivo. Ellos no tienen escapatoria. Conozco la selva como la palma de mi mano y seguiremos sus rastros. Les encontraremos y no quedará uno solo vivo. Recuerda que Calimán es astuto, muy astuto. Lo juro que no descansaré hasta encontrar a Calimán y darle muerte yo mismo. Juro que le buscaré la selva así. ¿Eh? ¿Qué diablos es eso? Tantos nativos. Son los esclavos. Se acercan al campamento. Creo que no habrá necesidad de ir a buscarlo. Los esclavos vienen hacia aquí guiados por... Calimán. ¿Qué planea el hombre increíble para vencer al malvado? ¿Qué pavorosa lucha se avecina? ¿Calimán logrará escapar de aquel infierno en las intrincadas selvas de Borneo? Calimán. En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en... El Juego de la Muerte. Y recuerde, donde se halle una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ¡ahí está! Calimán. El Hombre Increíble. El Hombre Increíble. Es otra superproducción RCN realizada por Alfa.